Este pequeño hotel de gestión familiar y libre de humos ofrece vistas panorámicas a la bahía de Ushuaia y se encuentra a 15 minutos a pie del centro. Los huéspedes que se alojen más de tres noches podrán disfrutar de un espectáculo de tango gratuito. Las habitaciones del tango B grande y B grande son acogedoras y cuentan con accesorios elaborados con madera de la zona. Además, disponen de baño privado, calefacción, caja fuerte y conexión wifi gratuita. El comedor cuenta con ventanas grandes y ofrece vistas panorámicas a la bahía y al bosque cercano. Además, los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno continental con un surtido de tés y panes recién hechos. Por un suplemento, el tango B grande y B grande ofrece servicios de traslado, de lavandería y de bar. El tango B grande y B grande se encuentra en los montes Martiales, a 5 minutos a pie del muelle. El aeropuerto internacional Malvinas Argentinas está a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.